Hacia un llamamiento la presidenta Chivite. Y yo creo que hoy es un buen día para demostrar ese talante conciliador que hemos echado de menos durante todo el debate del Pleno de Investidura. Pero el acuerdo del PSOE con el PNV para el traspaso de tráfico ha vuelto bronco el debate de hoy. Lo que le voy a decir es que usted está demostrando que es una marioneta en manos del Partido Nacionalista Vasco. Yo estoy seguro, por mucho que usted ahora aquí nos diga lo que quiera, que usted se ha sentido humillada. Porque es humillante lo que le hizo el Partido Nacionalista Vasco. Y usted se ha sentido ninguneada, ninguneada por el Partido Socialista Obrero Español. Deje de manosear a la Guardia Civil. Deje de hacer política infantil. Que es que ustedes se comportan como los niños. Si no juego yo, rompemos el juguete. Respete a la presidenta del gobierno, señor Esparza. Chivite anunciaba que le ha pedido una reunión al presidente Sánchez. Hablar del tema de la transferencia de tráfico, hablar del tema del convenio de Navarra, entre otros casos. Usué Barcos matizaba que el plazo de seis meses es para la firma del acuerdo. Explicarlo en esta, que de ninguna manera lo que se pretende es llevar a cabo la asunción completa de la transferencia en esos seis meses. Sería imposible. Estaremos, lógicamente, exigentes en esta materia. Tenso y primer pleno parlamentario del año.